Más de uno, Madrid Norte, Sonia Crespo, Onda Cero 1'50 minutos, algunos pues mirando el reloj y descontando segundos para arrancar sus días festivos Para aquellos que no tengan la suerte de estar ya, que también hay mucha gente que ya está disfrutando de ese tiempo de ocio y de descanso Pero oye, si nos vamos a quedar aquí en la zona, tendremos que aprovechar también para buscar esas citas, esas propuestas de ocio, cultura y tiempo libre Que nos hagan aprovechar al máximo estas jornadas François Congosto, como siempre, es el encargado de abrir en este caso la agenda de fin de largo François Congosto, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal todo? Pues encantados, fíjate, descontando minutos, no te digo más Vamos a empezar por Alcobendas, a ver los que se queden aquí en la zona norte, ¿qué pueden hacer? Bueno, hay que decir que este fin de semana de Semana Santa, vamos a decir Semana Santa, mejor dicho Bueno, pues la mayor parte de los centros culturales de la zona norte de Madrid cierran sus puertas debido justamente a esos días festivos No obstante, tenemos algunas otras actividades Por ejemplo, en Alcobendas, este 17 de abril a las 11 de la mañana, tenemos una edición especial del Paseo del Arte y la Artesanía Dedicado a pintores e ilustradores, van a estar en el Arroyo de la Vega, en la Rosalada de Epine-Sursen Luego también, por otro lado, podemos disfrutar de la exposición fotográfica en la calle La mirada del silencio de Francisco Gómez, que podemos ver en el Boulevard Salvador Allende Y también, tanto hoy miércoles como el 17 de abril, podremos acudir al Centro de Arte Alcobendas Donde podemos disfrutar de varias exposiciones Una de ellas, Lorenzo Caprile, tras el telón, dedicado a este famoso creador de moda También Mujeres Reporteras, Cinco Miradas Y por último, una exposición que se acaba de abrir, dedicada al cómic de la editorial Bruguera Recordemos que es la editorial que fue fundada en 1910 Y que lanzó a personajes míticos del TVO, como puedan ser Zipi Zape, Mortadeli Filemón El botón Sacarino Rompe Techos O también, incluso, ajuntaba en sus famosos TVOs al Capitán Trueno Mmm, vamos, que va a hacer las delicias, ¿eh? De todos los amantes del género Que no se nos ahogue, Francho, a Congosto Nos vamos a ir, mientras, hasta San Sebastián de los Reyes Donde, bueno, pues podemos ya disfrutar de ese sonido flamenco Sí, efectivamente, en San Sebastián de los Reyes Es una ciudad que ama la poesía y también el flamenco Tenemos una cátedra de flamenco que cada quincena, cada tres semanas Tiene actuaciones, además de conferencias Y hoy le toca el turno a Rafael Calderón Conocido como Niño de Olivares Que va a estar a las 7 de la tarde en el Centro Joven Hay que decir que Calderón Berraquero Pues es uno de los cantantes de flamenco Cantadores más famosos Empezó con 7 años y participó en numerosos festivales Donde, por otro lado, también consiguió numerosos premios Fíjate, por ejemplo, vamos a decir alguno El premio de Tarantos, el premio de Malagueñas y el premio de Cartageneras En el Festival de las Minas de la Unión de 1992, 96 y 97 Además, bueno, pues otros premios en otros festivales Bueno, nos vamos a ir hasta Tres Cantos Donde tienen algunas opciones que a mí me tienen con la boca abierta Vamos a hablar de qué propuestas tenemos estos días en el municipio Bueno, pues a partir de mañana jueves y hasta el domingo Tenemos el quinto Open Internacional de Mindsport Musiches Será en el espacio Enrique Mas Y vamos a poder jugar no solamente al ajedrez Y también a otros deportes mentales Sino también disfrutar de bandas sonoras y de música También, por otro lado, se va a poder jugar a las Ligas de la Eñe Un juego de cartas creado por el poeta y escritor José Luis Torrego Basado en las obras de la literatura española Esto todo el fin de semana Pero, por ejemplo, también el sábado 16 de abril Por la mañana tenemos una fiesta pascuera Fiesta de Pascua Podremos ir con familia y amigos Y disfrutar en el campo con juegos tradicionales Hay que apuntarse antes en el Aula Mediambiente Perdón, en el correo electrónico Aulamediambiente.es Bueno, y para que coges un poquito de aliento Voy a recordar yo que sigue abierto el concurso de fotografía De la Asociación F22 de Tres Cantos Que el tema es la naturaleza en España Y se han establecido tres categorías Fauna silvestre, paisaje natural, pequeños mundos Que es la fotografía de aproximación de naturaleza Hasta se pueden enviar a www.asociaciondefotografiaf22.com Y además también recordar que durante todo el mes de abril Está la competición Piratas vs Dragones En la biblioteca Lope de Vega y Fundación Caja Madrid Y es que nos animan a ver quiénes son los que más leen Si el grupo de los piratas o los dragones devora libros Así que si les apetece Se pueden acercar hasta la biblioteca Y es que, bueno, pues en Tres Cantos Están de aniversario No solamente el 31 de la fundación de la ciudad Sino también otro muy especial El 25 aniversario del Centro Cultural Adolfo Suárez Sí, si te parece Sonia Vamos a pasar ahora a Soto del Real Tenemos este 17 de abril por la mañana El Mercado Artesano En la Plaza de la Villa y aledaños Y luego también recordar Que en Guadaliz de la Sierra Tenemos este próximo Sábado Santo Una ciudad hinchable Es la propuesta que nos hacen Desde Cityland Para las familias de Guadaliz Un divertimento para los más pequeños Que podrán saltar y divertirse Con un gran castillo hinchable Nos han comentado sus promotores Que Cityland es una atracción hinchable La más grande que te puedas imaginar Con más de 800 metros cuadrados De pura diversión Con una triple rampa vertical con tobogán Un tobogán gigante doble con rollers Y una parte de caída libre con doble altura ¿Dónde lo van a poder encontrar? Bueno, pues en el complejo deportivo Virgen del Espinar de Guadaliz de la Sierra A partir de las 5 de la tarde Este próximo sábado Es un divertimento enfocado sobre todo A pequeños a partir de 3 años También en Guadaliz de la Sierra Podemos ir ya preparándonos Para un concurso de fotografía La primavera en Guadaliz de la Sierra Que va a premiar las mejores imágenes De primavera en Guadaliz El único requisito Es fotografiar el entorno natural De este municipio Hay varios premios Un paquete de experiencias Tanto para el primer premio Segundo como tercero Y el plazo de presentación De los trabajos Termina el 20 de junio Hay todavía tiempo Pero como estos días Tenemos varios días por delante Parece ser que va a hacer Un buen tiempo Pues podemos salir Con nuestras cámaras de fotografía O bien nuestros móviles Y hacer esas fotos Tenemos que enviarlas a Info arroba guadalixdelasierra.com Y si nos vamos hasta Manzanares el Real Estos días Es un momento estupendo Para visitar el municipio Disfrutar de todas sus bondades Pero también del mercado artesano Que vamos a poder encontrar En la plaza del pueblo Sí, el mercado artesano Suele tener lugar Los fines de semana Sábado y domingo En esta ocasión Se va a realizar Desde este mismo 14 de abril En la plaza del pueblo Tendrá los siguientes horarios Jueves, viernes y sábado De 10 de la mañana A 8 de la tarde Y domingo De 10 de la mañana A 5 de la tarde Y luego también Me gustaría proponer Que nos acerquemos A la exposición De fotografía De montaña Y deportes de naturaleza Que podemos ver En la avenida de la Pedriza Son unas fotos Que hemos podido ver Anteriormente En el Boalo Y también Que podemos ver En Soto del Real Actualmente En el Centro de Arte Y Turismo Pero que en esta ocasión Las fotos que encontramos En la avenida de la Pedriza Son en formato grande En formato gigante Con lo cual Bueno, pues será Una nueva manera De ver esas fotografías Que se presentaron Al certamen De fotografía de montaña De Manzanares el Real ¿Y qué tenemos En Miraflores de la Sierra? Bueno, pues en Miraflores de la Sierra Tenemos poesía cantada Que va a saltar al escenario Del Centro de Arte Villa de Miraflores Va a ser el poeta Y cantautor Antonio Pastor Gaitero Quien ofrezca este recital De poesía Él es cantautor Es poeta Es músico Y sobre todo En esta ocasión Nos va a presentar Sus nuevos trabajos Que Con los que sabe ganarse A todo tipo de público Desde los más jóvenes Hasta los más mayores Es una mezcla De musicalidad De palabra Sobre todo Contado con Con esa personalidad Que tiene Este cantautor Antonio Pastor Gaitero ¿Y en el Boal Ocerce de Matalpino? Bueno, pues en el Boal Ocerce de Matalpino Tenemos varias opciones Sobre todo Para gente joven Este sábado 16 de abril A las 6 Sesión de cine En la Casa de la Juventud De Cerceda También el sábado Pero en la Casa de la Juventud De Matalpino Torneo FIFA Y el domingo 17 de abril A las 5 y media Tenemos un domingo De videojuegos En la Casa de la Juventud De Cerceda Y luego también No quiero dejar De comentar Que ya tenemos El último día Para presentarnos En el caso De que nos guste La arqueología Y la historia local A la quinta campaña De excavación arqueológica En el yacimiento medieval De El Rebollar Del Boal Ocerce Es una campaña Que va a comenzar El 18 de abril Está abierta Al público En general Para que pueda apuntarse Y pueda colaborar En sacar a la luz Esos vestigios Del pasado Por supuesto Con la ayuda De expertos ¿No? Y hoy tenemos El último día Para apuntarnos Si queremos hacerlo Tenemos el correo electrónico Equipodearqueología Arroba Gemail Punto com Bueno pues para quien diga Que no hay nada que hacer Aquí en la zona Durante los días de Semana Santa Hemos hecho ese repaso A esta agenda De fin de semana En esta ocasión Fin de semana largo Con todas las citas Y planes Que podemos disfrutar Frans O con gusto Gracias Hasta luego Buen fin de semana Igualmente Gracias Gracias Gracias